15 años no se cumplen todos los días y es por eso que Dena Bilbao quiere celebrar su fiesta de cumpleaños de la mejor forma posible. ¿Y cómo? Pues se sube al escenario del Teatro Campos Elíseos en su gala Urban Theatre Anual. Vamos, que estos de la cultura urbana no se andan con pequeñezas. 15 años no se cumplen todos los días. Tú ya los has pasado, pero sí que 15 años en la danza, ¿no, Lidia? Exacto, 15 años ya. ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad es que muy emocionados, porque están todos nerviosos, pero sobre todo contentísimos. Oye, y encima fíjate que yo he visto ahí unas caras que ya me suenan mucho, que son muy familiares, pero sobre todo para ti. Gente que lleva contigo desde el principio, que tienes alguna, tienes a June, por ejemplo, pero también tienes a otros niños que llevan muchos años. Me imagino que ya es como ser una pequeña machu, ¿no? Pues sí, porque les ves evolucionar, ves cómo van creciendo, al final todos los retos que se proponen que los vayan sacando. Hay niños que llevan 6, 10 años, es una pasada. Estos que son más nuevos y todo. La ilusión que ellos reponen, la motivación de hacer cada año un espectáculo mejor y sobre todo sus ganas. Break, Popping y Kram. Esto es como tener tres hijos. ¿Sabrías elegir entre uno de ellos para quedarte? Uf, pues no, la verdad. O sea, ¿que te gustan los tres por igual? Sí, la verdad es que sí, cada uno me aporta una cosa diferente, me aportan tablas y luego hay que solo crecer con ellos. Básicamente, ellos son el futuro, la danza va a sobrar a las nuevas generaciones y hay que apoyarlas, hay que crear la cultura, hay que hacer que crezcan, que crezcan con las mejores tablas, con los mejores valores y que fluyan. Cuéntame algo, ¿cómo son tus chavales? ¿Son revoltosos? ¿Hacen peripecias de chavalitos? ¿Cómo ha sido dirigirles a todos para que se suban hoy al escenario? Pues como una madre dice cuando está delante de otras amigas, pues que es un buen niño. Ah, claro. Mírala, ¿cómo tienes aprendido esto? Delante de la gente, son muy buenos todos, ¿no? Son un poco trastos, pero como todos los niños, obviamente, pero son todos un amor. Parece que estás esperando al médico. No. ¿Verdad que no? ¿A dónde estás esperando? ¿A dónde vas a salir? Al escenario. ¿Y qué vas a hacer en el escenario? Bailar. Vamos a bailar una coreografía que llevamos varias horas en la academia practicando para bailar hoy. Y pues tenemos varios grupos y ahora se acaban de sentar los padres y dentro de poco vamos a bailar todos. Sí. A ver, Mr. Piruetas, ven para aquí. Hoy no te vas a romper nada en el escenario, ¿no? No, hoy no. Seguro, ¿no? Yo te he visto que das volteretas en el aire, que haces break abajo en el suelo. ¿Todo eso te lo ha enseñado June? Me ha enseñado a perfeccionar y muchas cosas de esas, sí. ¿Y qué tal te ves ahora mismo? Pues... ¿Crees que lo haces mejor que ella? No. ¿Cómo os sentís antes de salir al escenario? ¡Nerviosas! A ver, nerviosas no podéis estar porque ya lleváis muchos años. Otra palabra. Alegría. Alegría. Bueno, alegría y nerviosa y bailar. ¿Tenéis ganas de bailar? ¿Quién ha venido a veros? Nuestros padres, nuestros padres, tíos, abuelos. La familia al completo, ¿no? ¿Podemos decir que podemos hacer aquí hoy la cena de Nochevieja? ¡Sí! Todos juntos, ¿no? ¡Sí! Oye, Selam, estamos viviendo ahora mismo los momentos previos. Queda muy poquito para salir al escenario. ¿Y cómo se ha preparado este Urban Theater 2018? Es que es tan tan impresionante y todo lo que hemos hecho que no se podría decir con palabras, fíjate. ¿A ellos cómo les ves ahora mismo? Con muchísimas ganas. ¿Sí? O sea, las ganas y con unos nervios, pero nervios buenos. ¿Ama y Aita van a venir a verte? Sí. ¿Y tienen ganas ellos de verte? Sí. ¿Y qué te han dicho? Que lo hagas bien. Se van a reír mucho. ¿Se van a reír? ¿Pero se van a reír de ti o del resto? No sé. ¿O contigo? No sé. ¿Les has enseñado en casa lo que vas a hacer? No. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que sea sorpresa o porque no te atreveías y te daba vergüenza? ¿Por qué? Por las dos cosas. ¿Es cierto en que te han dicho tus padres que si lo haces mejor que el resto te dan el doble de paga? No. ¿No? ¿Eso no? No. Hombre, que estaría bien, ¿no? Sí. Pídele, pídele, Aita. Dile, súbeme la paga. Súbeme la paga. Ay, ay, ay. Claro, eso. Súbele la paga. ¡A mí también! ¡Ah, mira! ¡A mí, a mí! ¿También, no? ¿Cuánto tienes de paga? Un euro a la semana. ¿Un euro a la semana? ¿Con un euro a la semana, pa' qué te da? Dale tres. Mira, tres. Que me suban la paga tres. ¿Cuál es tu coreografía? Finisys. Finisys, que esa es de Bruno Mars. Sí, no me confundo, ¿no? Sí. ¿Y una que tal es como profesora? Muy buena. ¿Os gusta, no? Sí. ¿Qué tal es Lidia como profesora y como directora? Muy maja. Es muy buena la persona y nos ayuda mucho y es muy buena enseñando coreografías y muchas ideas. ¡Gracias!